que va por el medio señor ajá compañero usted para donde va con este sol que está para quemarme un gote mamaron para todos los deos gordos despierta mi joña trata de decirle a mi hombre para donde va con este padre de sol venga que yo le llevo hombre vamos a ver que usted quiere llevarme en ese aparato hombre me da por el cansancio que tengo le voy a acertar eso no 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 yo en esa vaina no me voy yo si no es burra o una yeguita no monto pero eso no lo monto yo pero viejo pendejo ahí me ha quedado yo de una vez de formado con ese aparato tan rápido y curioso hombre que va yo no sepa que es que usan esta ropa tan maluca policía a mi no me van a fregar y esta vaina también me ha tocado hasta cambiar la forma de hablar porque ese policía me queriera coger me queriera agarrar pero a mi no me va a coger ahorita que pasa mi mamá hola tu scheiße hey hey hallo ay hey oya blanquito ¿me ibas a *** o que que estáe lo si v ambas jo y que que tu no sabes hablar bien oque yo soy Alemania turista Alemania wow Ale que Alemania joder este si no le entiendo yo en damas oiga ya me encontre unos manes que venezolanos Y usted, Alemania, eso es como que es otro departamento, pero yo a usted lo veo como pálido, lo veo descolorido. ¿Usted por qué está así tan blanco? Yo soy raza blanca, alemán. Ah, ahora al rato era apellido manía y ahora eres apellido man, Ale... man. Ah, sí está raro, blanquito. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Dinero? ¿Por mí? ¿Qué van a hacer nada por mí? Yo sé hacer todas mis cosas. Ah, pero, ¿moneda? 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 Sí, money, plata, que tú llamas, si puedes darme algo, claro, por el susto que me hiciste pasar. Tengo 50 euros para ti. ¿Ah? ¿Estás bien? Sí. Adiós, amigo. Chao. Grito. No, ese pálido, pensé que me había dado un billete de verdad y me dio un billete y qué, 50. Yo no sé ni qué es esa vaina, eso es de juguete, hombre. No corró un chome. ¡Suscríbete al canal!